Buenos días estudiantes y padres de familia del colegio José Acevedo y Gómez. En este vídeo encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. ¡Bienvenidos! La actividad número 4 se llama El amor de mi familia, cuyo objetivo es comprender la importancia de la familia como ente protector expresando esta idea a través del lenguaje verbal mediante un texto de creación propia. El amor de mi familia me permite ser y estar mejor. Imagina que tienes una flor a tu cuidado. ¿Qué harías? ¿Sabes que hay seres vivos muy frágiles que necesitan todo nuestro cuidado? ¿Qué cosas debes tener en cuenta para que tu flor no se marchite? Piensa en un listado de los cuidados que debes practicar para garantizar que tu flor sobreviva el mayor tiempo posible. Ahora, al igual que la flor, los seres humanos también debemos recibir mucho cuidado. Reconozcamos qué hace nuestra familia por nuestro bienestar. Es en familia donde experimentamos y sentimos las más grandes y hermosas manifestaciones de afecto. Descubre el tesoro valioso de la familia a través de los cuidados que recibes de ella. Veamos algunos cuidados que recibimos de nuestra familia. Nuestra familia cuida del bienestar de nuestro cuerpo y nuestra mente, velando por una adecuada alimentación, la buena salud, la actividad física, la recreación y el descanso. Ella nos propicia todo el bienestar para nuestro crecimiento físico. Nuestra familia cuida de nosotros cuando nos inculca valores. Ella nos enseña cómo relacionarnos y aprender de otras personas. Nos permite reconocer qué necesitamos para ser las personas que queremos ser. Es en la familia donde sentimos y vivimos el amor, el cariño y el cuidado que nos hacen mejores personas. Nos hace sentir bien con nosotros mismos y nos invita a caminar seguros por la senda de la felicidad. Veamos el siguiente video donde entenderemos la importancia de la familia como fuente de apoyo. La familia es el entorno más cercano e importante en la vida de una persona. Dentro de esta se crean lazos y se fortalecen según la dinámica de la relación de sus integrantes. El fortalecimiento de estos lazos llevan a crear un soporte fundamental para que cada uno de los integrantes de la familia vean sus parientes a las personas que le apoyarán en la consecución de sus metas, en la superación de adversidades y en el bienestar de su vida. El apoyo familiar en los primeros años de vida es de gran importancia para el crecimiento de nuestros hijos, pues les brinda seguridad para enfrentar el entorno que están conociendo y para la formación de sus objetivos, conscientes de que tendrán el soporte necesario en su familia para alcanzarlos. Es importante promover una comunicación familiar constante que permita a sus integrantes expresar sus emociones y pensamientos, que permita el diálogo generando confianza entre los integrantes de la familia. De esta manera se generará unión emocional y la capacidad de asumir las diferentes situaciones como un grupo unido y fortalecido. Soy saludable cuando ofrezco apoyo a mis familiares. La actividad consiste en la elaboración de un poema o canción de corta duración que exprese las diferentes formas en que las familias ofrecen protección a los niños, aprender de memoria y socializar en los videoencuentros. También a través de video, audio o en última instancia con una historieta a través de la plataforma Estudia. Procuren que los videos no duren más de un minuto. Recuerden que el objetivo es que el niño pueda desarrollar sus habilidades para expresar oralmente un texto con buena vocalización y buen volumen de voz. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Estudia. O durante los encuentros semanales por Zoom. No olviden marcar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, video, fotos, enlaces o documentos. Entonces, hasta la próxima.